Bulería, bulería, tan dentro de la alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, recibió la enamorada desde que te vi. Vengo como loco por la vida, con el corazón latiendo, porque sabes que no estás. Ay, vida, que palpita de alegría, que me haga el sentimiento con tus besos machimados. Ay, tienes el enrojo de la luna, la belleza de una rosa y el Cristo eterno. Ay, eres, mi mundo doce de las uvas, donde veo con tus labios que en la fuente me habrá más. Bulería, bulería, tan dentro de la alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, recibió la enamorada desde que te vi. Ni vivir aquí a tu lado, a tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión. Ay, nada, siento amor, yo no soy nada, soy un barco a la derrida y en la playa te doy. Y me pude recorriendo, quiero respirar, esa magia que hay en tu vida. Celebré tus sueños, todo y mucho más, quiero ser tu cama y te embestras. Bulería, bulería, tan dentro de la alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, recibió la enamorada desde que te vi. Bulería, bulería, tan dentro de la alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, recibió la enamorada desde que te vi. ¡Pia, sué! Acércate muy lento, déjate sentir, enciende ya este fuego que hay dentro de mí. Ay, 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 no me dejes sin tu amor, sin tus besos soy un pobre corazón. Ay, 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 no me dejes sin tu amor, con tu amor y pesares soy un dolor. Ay, 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 no me dejes sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Ay, mi hijita del cielo, todo lo quiero, te da la luna, ya la luna, sin algo más, no. Ay, 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 det Algeria, ¿No? Bulería, bulería, tan dentro de la alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, recibió la enamorada desde que te vi. Bulería, bulería, tan detrás de alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Estuve enamorado desde que te vi Bulería, bulería